En los últimos cinco años, desde que tomó el mando el presidente Xi Jinping, China se ha hecho más rica y poderosa. ¿Pero qué ha significado este crecimiento para la vida diaria de una familia promedio china? Mientras los más poderosos se reúnen para decidir el camino político que seguirá el país durante los próximos cinco años, y surge una nueva generación de líderes, analizamos la información provista por las autoridades chinas y diversas encuestas para obtener algunas pistas sobre cómo está cambiando la vida diaria y la sociedad en China. En 2015 el gobierno puso fin a su famosa política del hijo único que buscaba contener el crecimiento poblacional pero que generó un enorme desequilibrio de género. Ahora que es posible tener más hijos y una familia más numerosa, las cifras relacionadas a los matrimonios y los divorcios muestran una tendencia muy similar a la del resto del mundo desarrollado, cada vez hay menos casamientos y más divorcios. Pero esta primera impresión podría ser engañosa. China siempre ha tenido y aún tiene una tasa de divorcios mucho más baja que Estados Unidos y países de Europa Occidental, afirma Xien Li, quien enseña psicología en la Universidad Nueva York de Shanghai. Un porcentaje mucho más alto de chinos eventualmente se casa, en comparación con lo que ocurre en regiones y países vecinos. De modo que la idea de que las familias chinas y por ende la sociedad y la nación se están desmoronando no tiene sustento estadístico. China revirtió su política de permitir un solo hijo por pareja en 2015 pero el legado de esa medida seguirá siendo un problema por muchos años. En 2015 un empresario chino de unos cuarenta y tantos años presuntamente demandó a una agencia de citas de Shanghai porque no logró encontrarle una esposa, a pesar de que le pagó a la compañía 7 millones de yuan cerca de un millón de dólares para realizar una detallada búsqueda. La política china del hijo único aceleró y amplificó una transición demográfica, explica Lois Wicks de Oxford y Cana Amix. La decreciente tasa de natalidad y el envejecimiento poblacional han puesto presión sobre el mercado laboral y, por ende, sobre el crecimiento económico. Aunque a partir de enero de 2016 se permitió dos hijos por pareja, ese aumento de la natalidad recién impactará en el mercado laboral en dos décadas, estima. Pero el mejor estándar de vida está afectando lentamente las percepciones tradicionales de género y eso, a su vez, tendrá un efecto positivo sobre la desigualdad de género. Ese desequilibrio ya está cambiando, asegura a la BBC Museng, del Centro de Investigaciones sobre Familia y Población de la Universidad Nacional de Singapur. Esto ocurre debido a flexibilización de la política de fertilidad, los cambios de actitud, los avances de las mujeres tanto en el ambiente educativo como laboral y un sistema de seguridad social más establecido. Sin embargo por el momento, el desequilibrio de género sigue haciendo que a los hombres les cueste encontrar pareja. En medio de especulaciones constantes que aseguran que la burbuja inmobiliaria china está por explotar, llama la atención este detalle, un gran porcentaje de jóvenes son dueños de propiedades, algo muy alejado de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Aunque esta información del banco ACSBC muestra principalmente lo que ocurre en zonas urbanas de China, siempre para ilustrar un punto crucial, los padres están haciendo todo lo que pueden para equipar a sus hijos con beneficios extras para ayudarlos a conquistar a una esposa. Se acopunda que el hombre pude a una casa. Cuatro veces. Tiene una casa. Un fuego de plaza. Más o dos personas o dos personas un programa de dinámicos Argentinos. Unas estrellas crean que el hombre pues el hijo le pasa criminal. Quéaven de brazo. Y uno de los padres en una casa. Un gran logrador. Tiene un gran söylencio. Muchos dientes. Este único un día bajo los estudiantes de la naturaleza chica, los chinos 12 Hu quello 28痲 de 10,